¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a lo que viene siendo el segundo episodio de Recursos Limitados, Temporada 2, Super y Perú, todo eso, eso. Entonces, es el segundo episodio. Vamos a ver qué es lo que hicimos en esta sección, donde tratamos de que el vicio se pague con vicio. Entonces, que no gastemos tanto en Magic y hagamos nuestra colección más grande. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Tenemos 36.6 dólares y una carpeta llena de cartas random. Entonces, comenzamos con el pie fuerte y estamos ante el prelanzamiento de salvajes del Drain. Ya sé, ya sé, ya sé, ya han pasado como dos o tres semanas desde que salió el Drain, pero apenas lo subí, discúlpame, no me va a pasar. Entonces, debemos de movernos. Así que, ¿cómo luce mi carpeta? Pues vacía. Antes del prelanzamiento, mi carpeta lucía así. Básicamente, las lanzings comunes, unas folds, artefactos. Lo divido por colores. Cuando hago mi carpeta, primero que nada, lo que viene siendo las lanz, luego los artefactos. Y luego ya viene lo azul, ¿sí? Luego lo blanco. Ahí podemos ver las folds atendan todavía. Y luego lo rojo. Y luego ya lo color negro. Y luego ya lo verde. Y por último, lo multicolor. Hay gente que lo pone lo multicolor antes que lo azul. Pero eso ya depende de cada uno. Hay gente que incluso lo divide por formato. Siento yo que eso ya es demasiado, pero depende de tu localidad, ¿sale? Entonces, ahí tenemos la carpeta. Ah, pues hay unas cositas, ¿verdad? Bonitas, chunguitas ahí de todo. Hay de todo. Entonces, así luce mi carpeta en este momento. Más mis 36.6 dólares. Acuérdate que empezamos con 20. Entonces, llevamos una ganancia de 16. Más todo esto en carpeta. Así que, pues bueno, vamos a checar. Y pues bueno, comenzamos con una venta. ¿Sí? Por 3.2 dólares. Esta es Fear of Safety. Está en común. Uno no sabe qué tanta demanda tienen algunas comunes e incomunes. Es una carta que ha evadido reinversiones y es valiosa. Y el que yo la pueda vender por este precio, excelente. Ya lo ajustas a tu moneda local. También vendimos por 5 dólares 2 Mutagenic Road. Esta común la vendimos las 2 por 5 dólares entre las dos. Pues oye, está excelente, ¿no? Las hallamos en la caja de Bull. Excelente. Entonces, siempre es bueno tomarlo en cuenta. Por 7.5 dólares vendimos la Soul Attendant, la Moon Silver Spear y el Gift of Immortality. Entonces, apenas pude tomarle foto. Esto fue, si no lo equivoco, durante el prelanzamiento del Drain. Ahorita hablo de eso. Entonces, pues apenas alcancé a tomar la foto. ¿Se vendieron? Muy bien. Pues agradecer, ¿verdad? Que las hayan comprado. Y ahora sí, el prelanzamiento. 32.5 dólares. ¿Por qué me sale algo caro? Porque la moneda mexicana se ha apreciado en este año, 2023. Entonces, si hubiésemos hablado del 2022, 2021, estaríamos hablando de 30 dólares. Pero bueno, es lo que me costó. 32.5 dólares. 600 pesos mexicanos aproximadamente. Y pues bueno, ahí fue lo que me costó. Me quedan 19.8 dólares después de las ventas. Y aquí está la cajita de presentación. ¿Qué nos salió? Pues una Redless Cottage. Un Kellan. La Mamá Ganza. El Dadito. Y pues ya. No, no es que nos haya salido tan bien. Entonces, pues terminar armando está el deck con jengibre. Con la Lamboros Foil que me salió. El Werefox Bodyguard. Y pues un montón de Removale. Me fue más o menos bien. Gané dos, perdí uno. Bueno, entonces quedé en cuarto lugar. Ni modo. Pero estuvo genial. Estuvo genial. Y pues al menos funcionamos. Esto fue interesante que me dan dos boosters. Donde quedé en cuarto lugar. Y esto fue lo que me salió. Otro Redless Cottage. Y pura basura. Sí, no fue tan bien en value. Pero como siempre lo he dicho. Estos eventos de pre-release te dan muy buen value. Obviamente aquí fuimos 8 jugadores. Y por eso la tabla de premios se ve muy desafortunada. Ni modo. Pero hay lugares donde se hacen pre-lanzamientos muy grandes. Y de que ganas se lleva una caja. Entonces, está muy cool eso. Simplemente es posa de jugarlos. Y te puede ser algo bueno. Y lo bueno es que en el evento puedes cambiar y vender cartas. Muy fácil. Porque todos están buscando las nuevas cartas en ese momento. En fin. Comenzamos con más ventas por .4 UCD. Este Spreading Seas. En común. En Chanting Tales. Pues, obviamente las cosas se devaluaron muchísimo. En el momento que hice el deal. Estaba en .4 UCD. Estuvo bien. Estuvo bien. Luego tenemos otra venta. Por 3.2. Gengibre. Y el bruto de Gengibre. Los vendí en pack. A un jugador local. Entonces, todos estos tratos usualmente son únicamente locales. Pues, los vendí. Y me siento feliz que ya no los tenga. Digo, si el Gengibre tiene algo de demanda. No es bulk. Pero, pues, no es como que una carta de 50 dólares. ¿Verdad? Entonces, digo, me sirve más tener el dinero en mano. Luego, otra venta. De hecho, aquí hicimos un montón de ventas. La Pyrexian, AIDA y la Voltaiki. Por 4.3 dólares. ¿Eh? Estuvo bien. Estuvo genial. Eso me dio mucho gusto. Porque las vendí a muy buen precio. Y son cartas con demanda a la AIDA Pyrexiana. Pues, básicamente, porque tiene SIDA. Y, pues, con eso aniquilas a alguien. Y la Voltaiki, sabemos que tiene muchísimos combos. También, pues, esta no es una venta. Compramos. Ahorita te explico por qué. Compramos este Star Cream Power 100 por 2.3 dólares. Y lo compré porque en mi comunidad, pues, al ser yo un dealer de la comunidad aquí local, de donde vivo. La gente me pide cartas con anticipación. Oye, yo quiero un Star Cream. Ya sé. Es una persona de confianza. Es una persona de fiar. Sé que si yo lo consigo, me lo va a pagar. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, conseguimos este Transformer. Más de lo que ves. Entonces, lo conseguimos. Y lo vendimos por 2.9. Le saqué .6.60 centavos. Si lo quieres ver así. Que no es mucho. Pero poquito, poquito, se va armando. Y esto, pues, ¿cuánto tiempo me tomó? ¿5 segundos? Ah, tienes una Star Cream. Y me lo llevo. Se acabó. Entonces, no batallé en ese aspecto. Y estuvo bien. Te recomiendo que si ya tienes una imagen en tu localidad, una imagen pública, ya te conocen, ya eres un dealer de confianza. Y tienes clientes de confianza. Diles, ¿qué cartas buscas? ¿Te las puedo conseguir? Cuando te las consigue, me pagas. Y se hace. Obviamente, únicamente con gente de confianza. Que no te quede mal, por favor. Siempre ten ese cuidado. Porque uno nunca sabe. Y hay gente que sí te queda mal. Mucho cuidado con esa técnica. En fin. Más ventas por 0.3 dólares. Ratatouille, el carnicero y la alimaña voraz. ¿Las vendimos? Eh, digo, no es mucho. Yo sé que no es mucho dinero lo que estamos produciendo. Y para algunos va a ser, pues, oye, ¿qué estás haciendo? No estás ganando nada. Tranquilo, tranquilo. Roma no se construyó en un día. Sí, entonces vamos poco a poco. Otra venta por 2 dólares. Ah, ya más elevado. El Stroke of Midnight. ¿Está incomún? Ah, 2 dólares. Está bien. Buen precio, ¿no? Es una incomún. La puedo conseguir después si la necesito. En ese momento yo no necesito nada de mi colección. Todo está a la venta. Bueno, cuando hice esto. Ahorita ya me quiero quedar con unas cosas. El que la han incluido. Y la Redless Cottage Arte Alterno. Pero eso lo hablamos después. Cuando lleguemos al episodio 20, si quieres. Digo, van a ser 20 episodios, ¿verdad? Entonces, Stroke of Midnight. Aquí está. Se vende. Luego, otra venta. La línea azul más el Arconte de las Fuerzas Salvajes. Esto nos lo compró un amigo personal. Amigo Miguel. Un saludo. Entonces, conseguimos esto. La vendimos. Qué feo cayó la línea azul de la anticipación. Cayó muy feo. Pero si necesitas las líneas, ahorita las líneas de quién sabe qué y con qué. Es muy buen momento porque están bien devaluadas. Aprovecha cuando bajen de precio para hacer tus decks. Aquí tenemos una compra. ¿Qué compramos? Por .8 dólares compramos una Charming Scoundrel. Ok. ¿Uno a uno por dos manadas? ¿Por qué la compré? Lo que te decía. Porque una persona en mi localidad. Ese día. Y estamos hablando de hace dos semanas. ¿Sí? Me decía. Yo busco esta carta. Ah. Está bien. Yo se las consigo, señor. Yo se las consigo. Y justo ese día. Ya cuando se va el señor. Llega una persona. Veo su carpeta. Y tiene una. Digo. La compro. ¿Sí? Y le digo. Ya le conseguí la carta. Lo que puedes hacer también es que. Cuando veas una carta que busca a alguien. Tómale foto. Y contáctalo. Contáctalo inmediato. ¿Te interesa esta carta? Aquí la tengo. Para que la consiga. Depósitame de inmediato. Y así puedes generar un deal muy rápido. Una compra y venta al mismo tiempo. Que es lo que tenemos aquí. Porque la vendí por 1.2 dólares. ¿Eh? Estuvo bien, ¿no? Luego tenemos. Una venta. Por 5 dólares. Cositas blancas. Los Oblivion Ring. Sí. La tercia que nos quedaba. Luego estos. Bueno, estas no son blancas. Pero bueno. Tú me entiendes. Me equivoqué. Tenemos el set de Topter Assembly. En serio. Uno nunca sabe lo que piden los clientes. Hay gente que ve. Precio de carta 50 centavos. Me llevo el set. Les voy a dar algún uso en algún momento. Por eso es bueno siempre diversificar tu carpeta. Tú puedes llenar tu carpeta de Force of Will. Force of Negation. Y los Elementales de Horizon. Y se van a mover. Pero un sector de la población va a buscar bulk. Va a buscar otras cosas. Te van a buscar Topter Assembly. Uno nunca sabe. Por eso pon de todo. Cosas caras. Cosas económicas. Cosas desconocidas. Cosas muy conocidas. Siempre es bueno diversificar. No dejes tus huevos. Literalmente y figurativamente. En una sola canasta. Entonces también vendemos esta Vengadora de Serra. Y los dos líderes de la falange. Cada uno sale en 50 centavos. Entonces se acumuló. ¿Eh? Estuvo bien. Estuvo bien. Se agradece. Y pues también bulk. Vendimos este bulk. Lo que nos había quedado es lo que habíamos acumulado. Más lo que me salió en el prelanzamiento. Me quiero quedar nada más con tokens ahorita. Que quiero venderlo después. Algunas comunes decentes. Y mi carpeta. Es con lo único que me va a quedar. Entonces pues. Ahí ya recuperamos bastante. ¿Cómo vamos entonces? Vamos lentos. Pero seguros. Debemos estar listos para exhalar. Se aproxima. Estamos a tres semanas de que salga. Sin embargo. El desgaste en la comunidad. Es algo que debo tomar en cuenta. He notado que en este mes de septiembre. En mi comunidad. No digo en general. Pero también he notado que internacionalmente. Hay algo ahí. Eso será un tema para otro video. Hay un desgaste. La gente está muy gastada. Llámese por Señor de los Anillos. El Drain. Este. Y lo que sea vecina. La gente está muy cansada. Y no está gastando tanto como antes. Entonces. Hay que tener cuidado. Si voy a invertir en algo. Pues. Hay que asegurarse de que se venda primero. Y. Ahí ya te dije la técnica. Hacer el trato desde antes. Para ver si funciona. Que te depositen. Y ya haces la compra tú. Y lo mueves. La otra es. Pues. Mantener la seguridad. Tengo 46.3 dólares. Nada mal. Estamos aumentando. Voy a comprar. Lo que viene siendo. Un kit de pre lanzamiento de Ixalan. Si junto más dinero. Incluso un bundle. Entonces. Vamos a revisar esto. Pero. Pues. Ya lo hemos dicho con el sellado. Pero aquí. Es. Y vi. Bueno. En la semana del pre lanzamiento. Nos puede ir bien. Entonces. Pues. Eso sería todo por esta ocasión. El segundo episodio de Recursos Limitados. Hazme saber todas tus dudas. Tus aportaciones. Tus comentarios. En la sección de comentarios. Jaja. En redundancia. Ahí voy a estar leyendo atentamente. Y pues. Te recuerdo. Esta es la segunda temporada. Ya hicimos la temporada 1. Y terminamos muy bien. Esto. Queremos que quede mucho mejor. Entonces. Cuídate mucho. Y nos vemos en el siguiente. Chao.